Música ... ... ... ... ... ... ... ¡Toma uno! Espera Pero me está así con ellos, que han sido Venga, va, chao Dile, dile Richard Gareth, toma uno Va por ahí, con ese pelo y todo ganoso No se pone Grecia 2000, ni a correr Se dice Chai por Mel Han hecho películas con Chuyunarove Con Jerry Puelofe y con Bruno Willis Todas han salido con el mismo careto En Richard Gareth Hay una peli en la que hace de millonarios Que se encuentra a una gachi por Beverly Hills Y entonces se van los dos a un hotel Y el de recepción, que no es ningún tonto Hace como que se cree que ella es su sobrina Y cuando el drama se haya desatao A mitad de película van y se enfadan Es una mezcla entre tenisciente y prostitución El Richard Gareth El Richard Gareth El Richard Gareth El Richard Gareth ¡Ahora sí!